Tengo un lito de un centímetro, no me da cólico como al principio, es recomendable cirugía o ir a un gasto para valoración. Tengo un video que se llama el remedio eficaz para expulsar, para quitar las piedras de vesícula y ahí yo les explico como una vesícula que ya hizo piedras es una vesícula que ya está enferma. Entonces no está enferma porque tiene piedras, está enferma porque no se mueve bien, porque cada vez que se ha inflamado la pared se ha hecho más gruesa y menos funcional, cada vez más enferma. Entonces esa vesícula, yo mi recomendación es que se la quite antes de que tenga más complicaciones. Vaya con un cirujano, un médico experto en enfermedad de vesícula para que le puedan explicar de una manera más amplia o si usted quiere ir también a mi canal de YouTube, adelante, ahí tengo varios videos donde tengo explicado en esquemas cómo es que su vesícula se enferma cada vez que usted tiene dolor y que mucha gente tiene la costumbre de ir a servicios de urgencia, ponerse los famosos coctelitos para quitarse el dolor y piensan que ya porque se quitó el dolor ya no está enferma en la vesícula. Entonces ese es un grave error, cada vez que usted le da el dolor su vesícula está cada vez más enferma y menos funcional. Entonces por eso es muy importante atenderse a tiempo, denle like y compartan para que más gente así como ustedes puedan venir y puedan saber acerca de estos temas que son muy comunes. Por eso hay que venir a aclararlas para que no...